En julio ocurrieron 131 asesinatos en Guerrero en los que presuntamente estuvo involucrada la delincuencia organizada, 5 de las víctimas eran menores de edad, además hubo 31 personas alcanzadas por proyectiles de arma de fuego en ataques, según el recuento de las notas publicadas en el sur. También en la primera mitad del año dos rutas del Servicio de Transporte Público de Ciudades Diferentes suspendieron su servicio debido a ataques en contra de los transportistas. En junio hubo 155 asesinatos relacionados con el crimen organizado, y en julio hubo 24 menos, lo que representa una disminución del 15%. En los primeros cinco meses del año se contaron 884 homicidios en el estado, 51 casos menos que en el mismo periodo del año pasado cuando hubo 935, lo que representa una disminución de 6%. En el séptimo mes del año 34 personas fueron asesinadas en Acapulco, de los cuales cuatro fueron mujeres, en abril se contabilizaron 78 lo que la mantiene como la ciudad con más asesinatos en el estado. El homenaje de cuerpo presente en la Secretaría de Seguridad Pública del comodante de la Policía Municipal de Acapulco, Víctor Lainas, que fue asesinado luego de que hombres armados atacaran la patrulla en la que se trasladaba en Acapulco. En el cuarto, Carlos Alberto Carvajal, cuarto oscuro en Taxco en los primeros siete meses del año suman 35 personas ejecutadas, las de un solo mes en Acapulco, y en la capital del estado sumaron 17 muertos en el mes pasado. Entre los 131 muertos está un menor de 9 años, un joven de 16 que estudiaba la preparatoria y fue asesinado de 7 impactos de bala. La mayoría fueron asesinados a balazos, algunos fueron desmembrados, embolsados, decapitados, o se encontraron en fosas clandestinas. También fueron dejadas cuatro mantes con narcomensajes. En julio en Acapulco hubo 34 asesinatos, en Chilpancingo sumaron 17, en Iguala 10, en Taxco 8, en Chilapa 11, en Cihuatanejos 6, en Atoyac 3, en Coyuca de Catalán 11, mientras que hubo uno en Tepecuacuilco, Puncarabato, Coyuca de Benítez, Tlapa, Tixle y Salpatlahuac, asimismo en Ometepec hubo 2, en Atenango del Río 2, en Ixcapuzalco 1, igual que en Meplatono y en Buenavista de Cuellar, en Teloloapan 7, en Petatlán 2, en Zumpango 3, en Coyuca de Benítez 5 y en Tejpan 1. Las víctimas de este mes fueron cinco comerciantes, maestros de primaria, un policía municipal, cuatro choferes, un repartidor de pan, amas de casa, estudiantes y trabajadores de hotelería. Los hechos más violentos El martes 17 de julio en Acapulco fue incendiada una camioneta de la empresa Bimbo distribuidora de productos Marinela en la colonia Unidos por Guerrero, y el jueves un vehículo de Bimbo en la colonia Postal, ambas en la zona conurbada, en las inmediaciones de la colonia Emiliano Zapata, una de las más grandes y en los últimos años zona donde han ocurrido diferentes hechos de violencia. Las colonias están a un lado del Boulevard Vicente Guerrero. Desde el jueves en la noche circuló la versión de la suspensión de las rutas. Vía telefónica el secretario de Desarrollo Económico, Álvaro Burgos, confirmó que se suspendió la distribución de productos en las rutas de la zona de las colonias Ciudad Renacimiento y Emiliano Zapata. El miércoles 24 de julio ejecutaron a cuatro hombres en el Aguacate, municipio de Taxco, alrededor de las 2 de la madrugada del miércoles policías confirmaron el asesinato. La primera versión indicaba que había ocurrido un enfrentamiento. El poblado está en los límites del municipio de Taxco y Tetipac. Se confirmó que adentro de una camioneta pick-up y sus rojas sin placas fueron hallados los cuerpos de dos hermanos, uno de 17 años y el otro de 19 de nombre Lionel, quienes tenían varios impactos. En el lugar el comisario municipal Marcial Bustos Martínez los identificó como sus hijos. Un hombre fue asesinado a balazos, atado de pies y manos y arrojado a la calle Río Grande en la colonia Carabalí en Acapulco. Junto al cuerpo fue dejado un narco mensaje con un ramo de flores. Soldados y policías resguardaron el lugar. Foto, Carlos Alberto Carabajal, cuarto oscuro junto a la camioneta tirados en la carretera fueron hallados otros dos cuerpos identificados como Delfino de 28 años y Ezequiel de 30, vecinos de ese poblado. En las diligencias fueron decomisados más de 20 casquillos percutidos calibre 9 milímetros, y al terminar los cuerpos fueron entregados a sus familiares. Según las versiones de vecinos del poblado cuando los cuatro circulaban a bordo de la camioneta fueron interceptados por seis hombres que iban en una camioneta Cherokee Verde y una motocicleta, los cuales les cerraron el paso, les dispararon y después huyeron del lugar. El ataque se dio en la carretera Taxco el Aguacate en la entrada a esa comunidad. Un día después en la región Tierra Caliente en la comunidad del Durazno, municipio de Coyuga de Catalán, se reportó un enfrentamiento con saldo de nueve muertos, entre vecinos de la localidad e integrantes de un grupo armado que llegó al pueblo. Se reportó que entre los muertos hay familiares del ex candidato del PRI a presidente municipal de Coyuga de Catalán, Francisco Chávez Araujo, quien es originario de ese poblado. Fuentes de seguridad pública informaron que el hecho ocurrió este miércoles al mediodía en el pueblo ubicado a 13 horas de distancia de la cabecera municipal. La acción oficial es que llegó un grupo armado a la sierra y se enfrentó a balazos con la gente del pueblo. El Durazno es una de las poblaciones grandes de la sierra de Coyuga de Catalán. Es una de las más alejadas de la cabecera municipal y de las más cercanas a la costa. Para el cierre del mes, el 30 de julio en la capital del estado dos hombres fueron asesinados y dos urban incendiadas la noche de ese viernes en dos ataques casi simultáneos contra camionetas de la ruta de transporte público Chilapa-Chilpancingo. Estos ataques ocurrieron cuatro días después de que hombres armados dispararon contra el sitio Morelos de las urban de esa ruta, dejando 30 casquillos percutidos en el lugar, aunque ninguna víctima. En el segundo ataque una de las balas alcanzó a un chofer. Los hombres prendieron fuego a una urban que estaba enfrente de la salida del sitio, y cuando estaban terminando de apagar el fuego los bomberos se notificó de otra urban se incendiaba en otro lugar. El segundo hecho ocurrió minutos después en el libramiento a Tixtla, donde una camioneta de la misma ruta que llegaba a Chilpancingo proveniente de Chilapa fue quemada, y en la cuneta de la carretera los atacantes ejecutaron a balazos al chofer. El lugar en donde fue incendiada la camioneta es un paso concurrido por vecinos de la zona oriente de la capital del estado.